Este es un artículo que salió ahorita el 4 de junio de este año, se llama PROSPECT, es un estudio pues que también lo publicaron ahorita en ASCO. Este es un estudio en el cual quería comparar si dándole neoadjuvancia con quimioterapia era no inferior al estándar que ellos tienen, entonces menciona que más o menos desde el año 90 hasta el 2000 que se han hecho esos estudios, pues no había un estándar aparte de dar quimioradioterapia. Entonces este estudio pues fue diseñado para ver si se podía omitir la radioterapia. Entonces este estudio pues más o menos, ay es mayor, pero pacientes mayores de 18 años en el criterio de inclusión, un buen estado funcional hasta un ECOV de 2 y las características tumorales eran un T2N1, un T3N0 o un T3N1. Y el objetivo primario de este estudio era supervivencia libre de enfermedad y como secundario una tasa a ver cuántos pacientes tenían respuesta completa patológica y la sobrevivida global. Entonces el estudio era de no inferioridad y el grupo experimental lo que utilizó era darle 6 ciclos de FOLFOS6 modificado, en cual se hicieron en 585 pacientes versus el brazo estándar que era quimioradioterapia. Entonces estos más o menos son los esquemas que se utilizaron en el grupo del FOLFOS y aquellos grupos que tenían quimioradioterapia. Entonces la quimioradio era con 5FU o la otra opción era capecitabina, en el cual todos ya conocemos el esquema. Entonces los clasificaban de este grupo. Aquellos pacientes que tenían, estaban en el brazo del FOLFOS, los reestadificaban, les hacían tomografía de estadiaje y resonancia y en base a eso miraban la respuesta radiológica, decía. Entonces en aquellos pacientes que tenían una respuesta radiológica mayor del 20%, pues los ya iban al grupo de cirugía con una resección anterior baja con una resección del meso recto, porque la intención era conservar el estrointeranal y aquellos pacientes que no tenían una respuesta radiológica menor del 20%, pues dicen que los rescataban con quimioradio y usaban la convencional. Posterior a eso, pues ya los metían a una intervención quirúrgica. Entonces decían que aquellos pacientes que tenían toxicidades también al FOLFOS, pues los rescataban con quimioradio, pero decían que aquellos pacientes que no alcanzaban la, o tenían toxicidad, eran aquellos pacientes que solo alcanzaban 4 ciclos de FOLFOS o menos. Aquellos pacientes que estaban en ese rango, pues ya les daban quimioradioterapia ciclolar. Entonces estas son las características demográficas de estos pacientes en ambos grupos. Más o menos está distribuido de una forma homogénea. Entonces miramos la edad media de cada grupo, pues de 57 años. La mayoría pues eran sexo masculino, el de buen estado funcional en ambos grupos de paciente. que pues aquí un 50-50 se palpaba o no se palpaba el tumor. La mayoría de estos tumores decía que estaba a 8 centímetros y la mayoría por lo mismo era de tercio medio. Y aquellos pacientes que tenían ganglios o no palpables y demostrados en la resonancia. Entonces aquí están lo que son las características de la sobrevía. Entonces en la sobrevía global, esto fue un seguimiento que se dio hasta 5 años. Entonces se mira que la sobrevía global a 5 años es similar tanto en el grupo que decidió FOLFOS como quimioradioterapia. Entonces miramos que es de 89.5% versus 90%. O un cazaredo pues que no fue significativo ya que este estudio era de no inferioridad. La sobrevía libre de enfermedad pues fue similar también a 5 años de 80.8% con la quimio versus quimioradioterapia de 78.6%. También no fue estadísticamente significativo ya que volvemos que era de no inferioridad. Y también lo que medían era la tasa de recurrencia local a 5 años y también pues fue muy poca y en ambos grupos pues fue similar. Entonces aquí está ya cómo fue la tasa de respuesta en esos pacientes pues miramos que la tasa de respuesta pues fue similar en ambos grupos. Una cazaredo que es de 0.9, la sobrevía pues similar en estos grupos y los eventos que tenía la arcaría en estos tipos de pacientes. Y ahora en la respuesta de cada tratamiento miramos que la tasa de respuesta completa o ERD0 pues fue similar de un 98.9% versus 97% en el quimioradio. Aquellos que tenían la respuesta patológica completa pues también fue similar de 21% versus 24% y aquellos pacientes que le hicieron recepción anterior baja pues también fue en ambos grupos ya que la intención de este estudio era conservar el esfínter. Y pocos pacientes pues tenían margen positivos al momento de la recepción. Entonces a estos pues en aquellos pacientes que habían sido realizados en el grupo de la quimioterapia pues recibieron también adjuvancia con otros seis ciclos de FOLFOX. Y aquellos pacientes que tenían quimioradioterapia pues también les dieron adjuvancia con quimioterapia y la mayoría de estos grupos pues recibieron ocho ciclos de FOLFOX en un 66.4% y aquellos pacientes también se dio CAPOX que fue menor en un 14.2%. Pedro, solo una pregunta. O sea que los pacientes recibieron 12 aplicaciones pre y 12 aplicaciones post. Eran seis, seis ciclos de FOLFOX. Ajá, va, seis ciclos. O sea, recibieron un año, bueno, un año de tratamiento. Porque un ciclo son dos aplicaciones porque son cada 15 días. Sí, eran tres meses, eran tres meses de tratamiento. No, porque recibieron seis previos, seis ciclos previos. Ah, sí, previos. Son 12 a... Ajá. Sí, son seis meses. Son seis meses. Ajá. ¿Y luego otros seis meses después? No, no, no. No, eran tres meses de tratamiento que como daban cada 15 era seis. Miraban, los restadificaban y ahí los operaban. Y ya en la adyuvancia les daban otros seis ciclos. O sea, en total les daban 12. Y como era cada 15 días, era seis meses de tratamiento. Ajá. Bueno. ¿Y luego? Y pues eso es lo que tenía ocurre en este nuevo artículo. Y pues la conclusión de este estudio es que el Folfo no es inferior a darle el estándar que es quimioterapia, pero de forma preoperatoria. Ambos grupos de pacientes pues recibieron adyuvancia. Y pues otra opción en aquellos pacientes que no tienen la posibilidad de darles radioterapia, pues solo con la quimioterapia, pues uno podría estar tranquilo también. Regresar a las características de la población. Solo quiero dar. 50-50 palpable. Menores de 5 centímetros, 14.2. Menores de 5 a 10, 64. Y más de 10, 21. Mira, ¿y qué porcentaje de pacientes llevaron, estaban en Polcox que los llevaron a una, a que los pasaron a quimio radio? Fíjense que decía que fue más o menos un 12%. ¿Un 12% qué? Estos decían que las características eran que, que aquellos pacientes que no habían tolerado más de 4 ciclos, aquellos pacientes que no tenían una respuesta radiológica, más del 20%, eran aquellos que rescataban con quimio radio. Sí, pues. ¿Ibas a hablar, Valeria? Sí, que sí, fue como crossover de los pacientes. Primero con quimio y después quimio radio. Mire, y otra pregunta, porque yo tengo una duda con ese esquema, el esquema estándar que hacemos. Porque se supone que es quimio radio, luego quimio y luego cirugía. Pero algunos hacen quimio radio, cirugía y siguen con quimio. Sí, lo que pasa es que antes se hacía así, antes del TNT, o sea, antes se hacía, así como tú decís, quimio radio, no se daba todo el tratamiento en neoadjuvancia, que es lo que se hace ahora. Antes era así, lo que pasa es que los pacientes a veces se perdían y ya no recibían la adjuvancia. Entonces, o no se lograba recuperar al 100% porque tenía mucha diarrea o por cualquier N cantidad de cosas. Entonces, por eso es que ahora se decide dar tratamiento todo en la neoadjuvancia. Por eso. Pero la verdad es que para nosotros, en nuestro contexto, es bueno porque nos evitaríamos un montón de hospitalizaciones y todo, pero pues tenemos la disyuntiva que no podemos dar Holfox. O sea, igualmente esos pacientes tendríamos que estarlos ingresando cada 15 días y es ingresarlos cada 15 días por seis meses o que esté un, porque si reciben ciclo largo, por muchos meses y medio. entonces, si no fue diferente, creo que tendríamos que seguir con lo mismo, ¿verdad? Con quimioradio por el sistema, ¿verdad? No porque, no porque sea, sea mejor, ¿verdad? Yo estaba revisando otro estudio que lo discutimos con el doctor X y que decía que, por eso es que en este estudio incluyen la decisión total del mesorecto porque decía que al darles quimioterapia antes como que podía más delgar la lesión y al momento de quererlo resecar, como que se rompía y eso expandía el tumor y había más tasa de fracasos en aquellos pacientes que recurrían más localmente. Entonces, ¿Cuál, ¿quimioradio o con quimio solo? No, con quimio, con quimio. Entonces, siempre recomendaba que quimioradio con ciclo largo era, era todavía la opción. La cosa es que no, todavía no, no ha habido otra como opción, digo yo, no sé qué piensa usted, que ha logrado vencer a la quimioradio porque casi la mayoría es de no inferioridad o similar en las, los resultados. Sí, lo que pasa es de que, sí, yo creo que, o sea, creo que todavía no va a cambiar el estándar de tratamiento, aunque no está mal solo darle quimio, pero no va a cambiar y quitarle la radio todavía. Pero bueno, este estudio es positivo, ¿verdad? O sea, el estudio era no inferioridad y así fue. O sea, con esto no está mal darle solo quimioterapia y quitarle la radio en T2, N1, T3N0 y T3N1. Nada, o sea, teniendo en cuenta y podiéndolo estadificar bien a ese paciente, ¿verdad? Bueno, porque R0 fue casi similar, respuestas completas del 21 y 24 por ciento, o sea, no estuvo mal. O sea, no, los resultados no fueron, hubo un crossover del 12 por ciento, como tú decís, o sea, quiere decir que la radio sí, sí tiene su efecto, ¿me entiendes? o sea, sí, eso es lo que queda la duda. Sí, claro. ¿Verdad? Y que tendríamos que verificar muy bien al paciente. Y otra de las cosas y el problema es que, que, que cómo se llama, que en nuestro medio las resonancias magnéticas pélvicas cuestan un montón de mandarlas a hacer. ¿Verdad? O sea, en nuestro sistema pues todavía. Entonces, es, es otra cosa que nos ponen en, como en tela de juicio solo dar químio. Bueno, porque realmente no podemos clínicamente estadificar bien al paciente con una tomografía. Sí, así es. Bueno, ¿alguien tiene alguna, algún comentario? Julio, ¿qué harías con estos datos? Pues yo creo que es como bien decían individualizar bastante bien al paciente porque también quitarle un poco la toxicidad a la radio pues no está tan mal. Pero, o sea, por lo menos en el ámbito institucional sí creo que no nos es funcional porque aumentarían los costos, estancias, día cama y todos los, las demás, ¿cómo se llaman? Pero nos aumentaría pues todas esas cosas. Entonces no se puede. Pero si lo hiciéramos afuera, imagínese, tienes los pacientes que cabal cumplen los criterios porque estaba revisando ese T2N positivo dice que por lo menos un ganglio perirrectal y el T1 igual, siempre con un ganglio que tenga ya se beneficiarían si ya sea T2 o T3 y como bien habíamos hablado previamente en las respuestas patológicas completas que uno esperaría que aproximadamente el 18% tuvieran ya sea si le damos pues cualquiera de los esquemas previos y en esto nos están dando 21 más o menos pues no es para nada despreciable ¿verdad? Entonces sin embargo yo creo que si hemos visto que los pacientes que reciben la quimio primero después van o sea que reciben el TNT completo previo a la cirugía pues les ha ido bastante mejor entonces si sería de individualizar muy bien al paciente ¿verdad? Sí yo estoy de acuerdo contigo individualizarlo y estadificarlo de manera adecuada ¿verdad? Y lo que si ya no queda duda es que todo el tratamiento debiese darse antes de la cirugía Si nos da mejores resultados ¿verdad? Exactamente Porque fíjense que hay unos cirujanos todavía en la COEX que ya vi yo porque de repente le dimos el ciclo de quimio radio entonces se les mandó para que ellos lo conocieran y ellos ya lo querían operar y entonces Para darle la adjuvancia después para darle la quimio adjuvancia Y hay muchos que uno les dice mire va terminó la quimio radio que le digo yo tengo un paciente que terminó en septiembre y entonces después en la COEX se ha ido el problema de que no había oxali unas épocas que no hubo CAP en otras al final hasta principios de este mes terminó sus seis ciclos de CAPOX posterior a la quimio radio entonces me decía mira si no hay evidencia para qué lo vamos a operar sí típico pero pues va a recaer eso el watch and wait aquí yo sí he visto que no es funcional yo he visto como tres o cuatro pacientes que los han dejado así y en menos de un año han recaído todos sí eso no es funcional sería de como bien dicen ellos protocolizar pero que ellos también pongan de su parte en esas en esa situación porque la verdad es que si le damos la CAPOX la CAPOX es para que el paciente se opere ese es el objetivo o sea ningún estudio de quimio radio quimio en adjuvancia es para que el paciente o sea se deja de operar ese paciente va a cirugía sí o sea o sea si no no es una adjuvancia entonces pero sí bueno está bien chicos gracias por conectarse Julio te llamo al rato va pues platicamos bye